Muy buenas familia Ortibanera y bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es un poco distinto al habitual, hoy os voy a enseñar el nuevo invernadero por completo para que lo veáis al detalle. Quiero dar las gracias a la gente de APR Green Home que os dejo su Instagram y sus enlaces de contacto abajo en la descripción ya que me contactaron una vez que vieron que mi anterior invernadero quedó destrozado por el viento y me han regalado este nuevo que resiste el viento pero de una manera increíble, además es muy robusto, que ahora lo veréis. Os voy a dejar con Javi para que os diga unas palabritas sobre todo esto y nada más acabe Javi, os enseño el invernadero con todo detalle. Ahora sí que sí, sin más dilación, ¡empezamos! Hola familia, nada os contamos, nosotros somos APR Green Home y somos seguidores y fans de Iván y nada, vimos que estaba teniendo algún problemilla con los invernaderos y las tempestades y climatología que no aguantaban lo suficiente y bueno dijimos, pues tenemos que venir a ayudarle. Entonces decidimos acercarnos por aquí, traerle uno de nuestros productos, el invernadero Venus 9 que aguanta unos vientos de más de 120 kilómetros por hora, lluvia e incluso granizo, o sea, es una pasada. Y bueno, ya de paso nos animamos y le trajimos un pequeño regalito, otro de los productos que estamos sacando ahora y esperamos que lo disfrutes Iván. Muchas gracias. Bueno familia, pese a que ha salido el día bastante nublado, espero que se vea bien. Voy a enseñaros el nuevo invernadero por completo, espero no dejarme nada y si me dejo algo o tenéis alguna curiosidad, ya sabéis, la ponéis bajo en los comentarios y en próximas entregas, paseos por la huerta o lo que sea, os lo enseño encantado. Vamos a entrar, deciros que aquí fuera ahora mismo hace 6 grados de temperatura porque he puesto un termómetro dentro para que lo veáis. Mirad, aquí a la izquierda tengo el termómetro. Que nos marca 17,2 y la humedad bastante elevada. Esto lo he puesto yo, es un termómetro muy baratito, pero bueno, así tengo control. La verdad es que hace bastante calor. Vamos a ver el invernadero, todos los detalles. Aquí tenemos el cuadro de luz, que si abrimos aquí, veréis los fusibles. Este está alimentado por esta batería de aquí, la cual va a estar alimentada a su vez, que tengo que tirar un cable por tres filas de placas solares, así que el invernadero va a funcionar con energía solar. Estas placas tengo la idea de ponerlas encima del gallinero, en una zona donde tenía un techito para darle sombra en verano, pero que con los vientos y el mal clima se fue volando y se rompió. Entonces va a ser un dos por uno. Por un lado voy a tener energía que alimenta al invernadero y por otro lado sombra para las gallinas, que van a estar muchísimo mejor en verano. Y bueno, esto de aquí, este interruptor, es para encender el extractor para el tema del calor en verano o la excesiva humedad. Pues se puede abrir la ventana esta y poner en marcha el extractor. Bueno, voy a encenderlo para que lo veáis, mirad, aquí, ahora, ya está en marcha. No sé si se escuchará en cámara, pero bueno, está ahí girando. Vamos a apagarlo por si se escucha, que no os moleste. Luego tengo más conectores, este está libre, este de aquí va al calefactor. Que esto, pues, por si en verano, en verano, no, perdonad, en invierno hace muchísimo frío, pues se enciende y lo pones en marcha y calienta. La verdad es que se calienta bastante rápido. Y así las plantitas, pues, no padecen. Y el invernadero se mantiene mucho más caliente. Luego es todo en macetas. Muy importante, fijaros. Es todo absolutamente en macetas. Ahí hay jardineras y aquí hay más macetas. El sistema de riego aún no lo he terminado, ¿vale? Tengo que tirar la manguera, está por aquí. Ahora os enseñaré. Todas las macetas y las jardineras tienen su propio sistema de riego, sus goteros. Estas bandejas son para recoger agua. Y en el suelo, donde veis cajones como este de aquí, es porque sale el agua por ahí, ¿vale? El excedente. Este invernadero aprovecha muchísimo el agua. O sea, toda el agua sobrante se recupera. No se desperdicia absolutamente nada. Se puede volver a utilizar para regar o para lo que queramos. Luego, la manguera de riego, como os he dicho, va por aquí detrás. A ver si la veo, que la tengo que enganchar. Vale, tiene ahí una llave de paso. Esto, con un sacavocado, se le hace un agujerito y se le ponen los goteros que ahora os enseñaré. Las jardineras tienen su propio sistema de riego. Porque ya estas mangueras vienen con goteros. Estas no hace falta ponerle. Esto es para que tenga un mejor denenaje. Y bueno, obviamente falta el sustrato, falta poner las plantas, faltan muchas cosas. Que aprovecho para deciros que me pongáis en los comentarios qué cultivos os gustaría ver en maceta. Aquellos que se os han dado mal o que os haría ilusión plantar alguna vez. Y así yo voy a poner como prioritarios todos los cultivos que me describáis en los comentarios. Yo voy a hacer una serie de macetos huertos, que esto me viene de categoría. Pero quiero que vosotros tengáis el protagonismo o que me digáis, pues mirad Iván, los rabanitos se me dan mal en maceta. O los tomates, vosotros ponedmelo abajo y yo me encargo de ello. Bueno, como veis, lo que os he dicho, en cada lugar donde hay una bandejita es porque hay una salida de agua. Y hablando de esto, de la salida de agua, creo que esta la voy a anular. Este le pondré un tapón y como veis está apoyado en patas, toda esta estructura. La elevaré un poquito y haré que el drenaje de esta línea solo caiga en aquella maceta. Bueno, en aquella cajoncito. La idea de esto es muy simple. Como aquí está toda la parte electrónica, no me da mucha confianza que esto se vaya llenando de agua o que salpique. Entonces aquí lo dejaré libre y casi que prefiero que no entre tanta agua por esta zona. Porque no se mezcla agua y electricidad, a mí no me da buen rollito. Bueno, una cosa que os he dicho, que aquí arriba tenemos las perchas con los tutores. Que tengo uno suelto para explicaros. Luego, si venimos por aquí, tenemos la ventana. Estos son los productos que me regalaron. Que es jabón potásico, aceite de neem. El abono tipo B para la hidroponía y abono tipo A también para la hidroponía. Que ahora os enseñaré cómo funciona. Y bueno, la ventana la veremos desde fuera. En este lado es más de lo mismo. ¿Vale? Llave de paso, la manguera. Aquí tengo los goteros para explicaros cómo se instalan. Que también es muy sencillito. Simplemente una vez has hecho el boquete en la manguera, lo clavas. Y esta parte de aquí es la que se pone en tierra y por ahí gotea. ¿Vale? No sé si verá bien en cámara, pero bueno, ya os lo enseñaré en funcionamiento. Y los tutores, que son muy chulos, la verdad. También son súper sencillos. Desenroscamos esto, bajamos la cantidad de cuerda que necesitamos. Lo volvemos a enroscar para que lo pince. Luego esto baja hasta la maceta, donde tenemos la plantita. Voy a escoger este dedo, por ejemplo. Nos voy a poner otro. Y ahí vamos enrollando tal que así. ¿Vale? La planta. Entutorado con cuerda. El clásico. Seguro que en algún sitio lo habréis visto. Y ahí ya sube la planta hacia arriba. Que necesitamos más cuerdas, le soltamos. Que no, pues recogemos. Luego aquí está el sistema hidropónico. Y veis, hay otro cajoncito recogedor de agua. Que este tiene ahí un depósito, una bomba de agua. Con los fertilizantes en el agua. Y simplemente por aquí arriba sale y se va empapando todo. Voy a encenderlo, que lo tengo aquí sin clavar de todo. Fijaros. Y así lo veis. Mirad. Ya está sonando. Este sonido es bastante relajante. Aunque hay gente que le puede hacer ganas de ir al baño. Pero bueno, es muy relajante. Si quitamos las macetas, pues veréis. Como son las macetitas. Fijaros. Y como por ahí dentro, no sé si se aprecian en imagen. Como todas se empapan. Mira, voy a quitar esta de aquí arriba. Para que veáis como todas se mojan. Y por todas partes cae el agua. ¿Vale? Porque lo reparte desde ahí. Yo creo que está genial. Las plantas, tengo que deciros que cuando las pusimos estaban muy decaídas. Estaban todas así como una planta que pones en verano con mucho calor y se queda así chafada. ¿Vale? Aplastadita. Pues mirad. Mirad como se han puesto. De erguidas. Y de bonitas, ¿eh? Están muy bonitas. También deciros que no lo tengo todo el día encendido. Lo enciendo a ratos. Lo dejo un par de horas. Pero bueno, de momento va muy bien. Ahora que tengo la puerta abierta, mirad que ya han bajado algunos grados, ¿eh? A ver si consigo que se vea. En la cámara, 16,3. Si la dejo abierta irá bajando porque aquí es ahora hace bastante fresquito. Voy a apagar el agua para que no os moleste. Y bueno, creo que de dentro no me dejo absolutamente nada. Vamos a la parte de atrás. Que también tengo que contaros que he dejado dos pasillos. Este y este otro para poder ir atrás sin ningún problema. Poder ir por cualquiera de los dos. Aquí en la parte del riego tengo que contaros que esto es para la huerta. Esta, ¿vale? Es una manguera de 25 que va a ir... Puse... Cambié el grifo, como veis es nuevo. Y puse este que tiene dos tomas. Una irá a regar la huerta y la otra viene aquí. El problema es que solo tiene una manguera de un metro y no llega aquí. ¿Vale? No llega al sistema. Entonces tengo que comprar, pues, dos codos. Para que este de un metro baje a tierra. La entierro. Pongo aquí otro codo y sube hasta el sistema de riego. El sistema de riego, pues, como veis es súper sencillo. ¿Vale? Por aquí le vendría el agua. Filtro de agua. Para evitar que los goteros se extruyan. Un controlador de presión. Y el programador de riego que tú le dices. Pues quiero que te enciendas durante 30 minutos dos veces al día, por ejemplo. Y a tal hora. Pues ese es el programador. Súper sencillo. También comentaros, aprovechando esto, que aquí voy a poner otro programador que he comprado. Que está de categoría. Y no exagero, porque tiene un sensor de lluvia. Así que tendré que podar todo esto para que le caiga la lluvia. Y me ha encantado porque para la huerta es genial. Ya que no vamos a desperdiciar nada de agua. Esto es súper importante. Ya sabéis la importancia del agua. Si llueve, el sensor lo va a detectar y anula el riego de ese día. Así que yo creo que está muy bien. Este, sin embargo, no hace falta. Porque si llueve dentro no va a pasar nada. O sea, dentro hay que regar igualmente. Y bueno, por aquí tengo la ventana de atrás. Que simplemente, pues igual que la puerta. Quitamos el pestillito. Estiramos del pomo. Y ya está. Y abierta. Es muy rígida. Y de hecho, si hacemos así. Si le ponemos esta palanca para arriba. Ya es súper rígida. No se mueve en absoluto. Ayer hizo algo de viento. Hice pruebas y no se movió nada. Eso sí, dentro me falta poner una malla mosquitera. Y bueno, creo que con esto ya os lo habría enseñado todo. Está muy bien cimentado. Además tiene unas piquetas gigantes por toda la base. Así que no creo que se mueva en absoluto. Pero bueno, lo iremos viendo y lo ponemos a prueba con el viento. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, el día sigue nublado. Está tan nublado que, como os he dicho otras veces, parezco un vampiro de estos de crepúsculo. Solo me falta la purpurina o brillantina. Espero que el vídeo os haya gustado. Recordad, si tenéis algún cultivo o alguna serie que queráis que empecemos dentro del invernadero. Me lo ponéis bajo en los comentarios. No olvidéis compartiros y suscribiros. Porque suscribiéndoos apoyáis muchísimo. Por pantalla os dejo el típico botoncito. Por si aún no estás y quieres unirte totalmente gratis a la familia ortibanera. Y un vídeo que estoy seguro que te gustará. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo.